Y a mí me parece un poco hasta incoherente que estén queriendo aportar algo a la ciudad y a la vez le estén quitando ese valor, al menos en el sentido de contaminación visual. O poniendo frases que, para caerle bien a los jóvenes, que a mí se me hace algo absurdo. Es como si mi papá me dijera que quiere ser mi mejor amigo. Claro que no, va a ser mi mejor amigo mi papá. Por supuesto que no, nunca va a ser tu mejor amigo, no te creas eso. Claro que no, es imposible. Y si lo es, es un mal papá, honestamente. Su obligación es enseñarte, educarte, darte sus consejos. Nunca seremos los mejores amigos. Es una frase muy trillada. ¿Sabes por qué? Porque nunca va a dejar de ser tu padre. Y a nadie le vas a doler más que a él, ni a tu mejor amigo. Entonces eso... Sí, claro que no. En ese sentido, yo siento que los partidos que tratan de hacer frases que le peguen a los jóvenes o hacer ese tipo de campañas, se me hace un poco vacío. Se me hace que dice más su forma que su fondo. Yo creo que es muy ofensivo. Es muy ofensivo que a un joven lo trates de una manera que piensas, lo ofendes, vaya, intelectualmente lo ofendes para no ir muy lejos. Es una ofensa al intelecto de los jóvenes. Los jóvenes son muy astutos. Muy vivos. Claro. Y por eso tiene sus campañas para impulsar los emprendimientos. Claro. Nosotros vamos a formar el Instituto Municipal del Emprendedor. Ayer estuve en una reunión, me invitaron. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba la de ayer? Emprendedores... Expo... Expo... Es un... Expo Proyecta. Ok. Donde habían 75 jóvenes emprendedores ofertando sus productos. La verdad me vine satisfecho y bien impresionado de todo el talento que tenemos. Y luego había habido otra y también estuvieron 90. O sea, tenemos una serie de jóvenes bien echados para adelante. Entonces, nosotros como autoridad y como gobierno debemos estar a la altura de esos jóvenes. Nosotros vamos a promover el Instituto Municipal del Emprendedorismo. ¿Por qué? O el Instituto Municipal del Emprendedor. Necesitamos que su idea convertirla en un plan de negocios. Y todo lo que esto conlleva, una ruta crítica, todo lo que es la tramitología, si es posible fuente de financiamiento, buscar el punto de equilibrio. Y luego, que empiece a ganar. Pero hay que enseñarlos. Hay que orientarlos para que su idea sea un plan de negocios exitoso. Se puede llevar a cabo de una manera mejor. Claro. Por ejemplo, yo soy restaurantero. Sí. Yo soy empresario gastronómico. Pero antes de llegar a este restaurante que tenemos, tuve 4 o 5 fracasos antes. O sea, yo no quiero o no me gustaría que esos jóvenes pasaran por lo que yo pasé. Las experiencias sirven de algo. Por lo menos no 4 veces. Por lo menos no 4 veces. Sí. O sea, entiendo que se aprende de los errores, pero 4 veces a lo mejor ya algo que no está de tus manos. Claro. Que conozcan ellos cuál es la ruta, ¿no? La ruta más corta y más exitosa y con más probabilidad de éxito. La ruta más corta y más corta y más corta y más corta.